Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Charlie y hoy damos comienzo al curso de Views que había prometido para Drupal 7. No es un curso desde cero. Supongo yo que ya debes tener algunas nociones. Sobre todo si estás interesado en poder manejar Views es porque ya has subido ciertos pasos en este fantástico mundo que es Drupal. Tengo pensado... no sé cuántos videos voy a hacer. Lo veremos sobre la marcha como casi todos los videos que vengo haciendo. Lo que sí tengo pensado es hacer por lo menos un par de ejemplos prácticos. En lo cual una va a ser la página para un videoclub a través de un comentario que recibí. Lo cual me pareció que era un ejemplo válido para ver el potencial de Views. Y quizás el otro sea un directorio telefónico bastante complejo. Por ejemplo, el caso del videoclub. Estoy trabajando en él, todavía no lo tengo terminado. Pero aquí tengo una lista... una página, perdón, de una recopilación de las películas que me compro. Y luego me pasa que como me compro muchas películas, cuando quiero ver alguna nunca sé dónde están. Entonces decidí crearme un sitio a modo de base de datos en el cual llevo un registro de las mismas. Por ejemplo, podemos ver que tengo la dirección de la base de datos más grande de películas que hay. Por si quiero... necesito información adicional. Y bueno, tenemos una reseña de la película, el actor, la duración, el idioma. Podemos hasta calificar la película. Había pensado en debajo mostrar películas similares. En fin, eso es algo que todavía no lo... Te lo estoy mostrando nada más que a modo de ejemplo. Y podemos filtrar, por ejemplo, por el nombre de actor. Aquí me aparece. Podríamos buscar por año, también. Y demás. Y esto, bueno, como todo lo iremos haciendo cada vez más complejo. Te cuento que, por ejemplo, la imagen que estás viendo aquí. Es este template que está aquí, este marco. Y lo que yo hago es subir la portada. Y a través de determinados módulos, Views se encarga de mostrarla de esta manera. O sea, la inserta aquí, por debajo y manteniendo esta transparencia. Por ejemplo, en el video de la galería de imágenes en Drupal 7, Podrías elegir un bonito marco y aplicarlo también a las fotos. Cosa de que cuando se muestran en la miniatura o a tamaño máximo, Se muestran con un marco sobre la foto. Vamos a ir viendo muchas, muchas cosas. Quizás, quizás algunas apliquen inmediato para ti y quizás otras para más adelante. Pero lo importante es ir logrando soltura con Views, que es muy extenso. Porque Views lo que hace básicamente es administrar, Poder ordenar y darle un aspecto visual a nuestros nodos. Por lo tanto, como puedes ver, el abanico que cubre Views es bastante amplio. Y de ahí su importancia y de que sea tan poderoso dentro de Drupal. De hecho, luego de CCKate, cosa que en Drupal 7 ya está incluido en el core, El segundo módulo más utilizado es Views. Y es por estas razones que te estoy mostrando. Pero para ello, para que Views pueda funcionar correctamente, Tú necesitas tener lo que en Drupal se llama Fields, Campos. Los Campos los creas con CCKate. También los puedes tener con Taxonomía. Pero el mayor poder de Views se ve cuando se trabaja con los Fields creados por CCKate. Que, te vuelvo a repetir, en Drupal 7 ya están incluidos dentro del core. Así que hoy lo que vamos a ver es un ejercicio sencillo Para refrescar quizás un poquito algunos conceptos de CCKate. Y tener una buena base para ya en el video siguiente Entrar con todo dentro de lo que es Views. Yo aquí tengo un sitio de prueba. De momento está recién instalado. Está muy vanilla como se le dice en Drupal. En el cual tengo pensado, una vez terminado el tutorial, Compartirlo con todos ustedes y junto con la base de datos Para que ustedes lo puedan descargar y desmenuzar. Ya que por ahí yo cuando hago el video tutorial se me escapa algún dato. Algún paso que me saltee. Pero al hacerlo y al entregarles a ustedes el sitio, Ustedes lo pueden apreciar mejor. Y no hay mejor manera de aprender Views Que desmenuzar precisamente los Views que crean otras personas. Y de esa forma poder entender lo que se está haciendo. Y seguir esos pasos. Y a veces incluso hasta mejorarlos. Así que hoy lo que vamos a hacer es un sencillo catálogo Perdón, de los planetas de nuestro sistema solar. Pero me olvidaba. Primero te quiero mostrar que los campos no solamente aplican a los nodos Que por defecto vienen en Drupal 7 cuando se instala. Si hacemos clic en Estructura, Tipos de Contenido. Si, vemos que tenemos Artículo y Página Básica. No solamente se afecta a este tipo de nodos Que en Drupal se le dice Templates. Sino que también por ejemplo afecta a la taxonomía Y al registro de usuarios. Si yo hago clic aquí en mi nombre de usuario. Y hago clic en Editar. Esto que estás viendo aquí también es un Template. Si, por supuesto creado por Drupal durante la instalación. Y en la cual a este Template, por ejemplo, le podemos agregar también campos. Si hacemos clic en Configuración. Opciones de la cuenta. Fíjate como aquí tenemos la opción de gestionar campos. Si hago clic aquí, accedo también al manejo de los fields, de los campos de este tipo de Template. Por default, usuario y nombre de usuario, contraseña y zona horaria. Como ves, no se pueden alterar. Esto es para que Drupal pueda funcionar correctamente. Pero por ejemplo, podría agregar un campo nuevo, que fuera País. Y de un tipo campo, Lista de Selección. Que en este caso sería Lista de Texto. Si, y de un tipo de control, Lista de Selección. Si hago clic en Guardar. Fíjate como ahora ya puedo ingresar, por ejemplo, España, Argentina, Perú, México. Otro. Hago clic en Guardar opciones de campo. Y si te fijas, puedo especificar que el campo sea necesario. Por lo tanto, el usuario, cuando se registre, lo va a tener que seleccionar sí o sí. Y como tilde necesario, me dice Mostrar en el formulario de registro de usuario. En el caso de que hubiera destildado la primera y solo hubiera seleccionado la segunda, me parece en el registro del formulario del usuario. Pero queda como un opcional, ¿sí? Si queda criterio del usuario que se está registrando, si quiere seleccionarlo o no. Mientras que al hacerlo necesario, lo estoy forzando a que decida. Texto de Ayuda. Ingresa. El país donde resides. Y puedo que el valor por defecto, por ejemplo, sea otro. O Argentina o demás. Lo voy a dejar así. Número de valores. Quiere decir que él podría seleccionar más de un país. En este caso no me interesa. Pero perfectamente presionando la tecla Control podría tildar más de uno. Voy a hacer clic en Guardar la configuración. Y ahora voy a hacer clic de vuelta en mi nombre de usuario. Editar. Y como puedes ver, de esta manera ya le he agregado un nuevo campo al formulario de registro de mi sitio. Aquí puedo seleccionar y demás. No le voy a dar clic de Guardar porque tendría que poner la contraseña de nuevo. Pero volviendo a Estructura. Taxonomía. Editar vocabularios. Aquí tenemos de vuelta la opción de gestionar campos. Lo cual también nos permite agregar fields, campos, a nuestros templates en Drupal. Así que lo podemos hacer a través del contenido existente. Del nuevo contenido que vayamos a agregar. De la taxonomía. Y del registro de usuarios del sitio. De esas cuatro formas podemos agregar campos a nuestros templates. Recuerda que lo que hace Views es encargarse de cómo administrar, de cómo jerarquizar esos campos y la parte estética. No voy a tocar aquí más nada. Así que ahora voy a volver a Estructura. Tipos de contenido. Y siempre es un buen consejo crear uno de prueba antes de pasar al final. Nosotros vamos a crear ahora una serie de campos. Esos campos le podemos modificar el nombre, por ejemplo. Pero si queremos borrarlo, la información que le hayamos anexado a ese campo la vamos a perder. Por lo tanto siempre te conviene hacer uno de prueba y luego en base a eso ir viendo cómo va evolucionando. Y después sí optar cuando decidas qué es lo que estás necesitando implementarlo en el tipo de contenido final que vayas a utilizar. Yo recuerda que estoy en Estructura. Tipos de contenido. Voy a hacer clic en Anedir. Tipo de contenido. Este será el nombre que tenga el mismo. En ese caso le voy a hacer Test Planetas. Listado de los planetas del Sistema Solar. La descripción es opcional. Recuerda que automáticamente en Drupal 7 ahora te le agrega el nombre que se conocía en Drupal 6 como de la máquina. Como lo puedes ver en minúsculas, sin espacios y sin caracteres que no pertenezcan al UTF-8. Etiqueta del campo del título. Aquí lo podemos personalizar. Por ejemplo, nombre del planeta. En opciones de publicación podemos ya predefinir que esté colocado en la página principal. Opciones de presentación. Recuerda que esto es nuevo en Drupal 7. Desde aquí podemos quitar la información de la fecha y el nombre del usuario. Lo que antes estaba en la opción de templates. De temas, perdón, en opciones avanzadas. Yo lo voy a destilar para este caso porque no me interesa. Comentarios. Lo voy a dejar deshabilitado. Y voy a hacer clic. Otro cambio nuevo en Drupal 7 es que podemos seleccionar ahora Guardar y Añadir Campos. Lo cual me permite, como dice el nombre del botón, guardarlo y ya pasar a editarlo. Aquí tenemos el título y el body. Otro cambio en Drupal 7 es que ya el body lo puedes borrar directamente desde aquí. No así el título. Pero por ejemplo, para este tipo de contenido no me interesa. Voy a hacer clic en Eliminar. Confirmo. Y el body pasa a no formar parte ya de nuestro nuevo nodo. Ya tengo nombre del planeta. Le voy a poner, por ejemplo, orden. Orden en minúscula. Esto lo vamos a ir viendo con el paso de los siguientes tutoriales. Pero por ejemplo, voy a elegir que sea un número entero. Y como puedes ver, en el tipo de control no tengo otra selección. ¿Sí? Número entero. Por las dudas, si no eres muy bueno en matemáticas como yo, son los números 1, 2, 3. ¿Sí? Si en... No los números con coma, etc. Hago clic en Guardar. Se ha guardado el campo. Voy a hacer que sea necesario, si quiero. Del planeta desde el sol. ¿Sí? Mínimos, máximos y demás. No voy a tocar nada. Lo voy a dejar así como está. Número de valores. Ilimitado. Podría poner todos los que quisiera. Y 1, 2, 3. Podría poner 1, 2, 3. Para este caso lo dejo en 1. Clic en Guardar la configuración. Ahora voy a poner, por ejemplo, Descubierto. Voy a seleccionar que sea... Para este caso vamos a ponerle texto. Clic en Guardar. Voy aquí a cambiar longitud máxima. Ya que como va a ser el año. Es el año que se descubrió. Este es el año que va a tener el campo aquí. Lo dejo así como está. Y 4 es que solamente voy a poder ingresar una cifra de 4 dígitos. Por ejemplo, 1900, 1867 y demás. Clic en Guardar. Voy a crear otro que sea distancia. Este va a ser un número entero. Clic en Guardar. Clic en Guardar. Dependiendo de la época del año. Pero no importa para esta... Gravedad. Vamos a dejarlo para este caso. Texto también. Este lo vamos a modificar más adelante. Así podemos ver... ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Satélites. Número entero. Dejo el valor como está. Y vamos a agregar una foto. Aquí este tipo va a ser de imagen. Y de momento solamente tenemos una opción. Clic en Guardar. Si, por ejemplo, esta es una opción interesante que nos plantea. Si no tuviéramos una foto. Vamos a hacer que estamos haciendo un... No sé. De personas. Y de nuestros amigos. Y de un amigo no tenemos una foto. Podríamos elegir una imagen genérica. Y en el caso de no disponer de la foto de dicho amigo. Se mostraría esa foto. ¿Sí? Muy útil esta opción. Voy a hacer clic en Guardar. Es la foto del planeta. Las extensiones. Si quieres le puedes escribir aquí el nombre del directorio. Y te las pondrá todas juntas. Y las opciones las vamos a ver más adelante. Podemos, si queremos, seleccionar estas opciones. Muy útiles para el SEO. Y lo demás lo vemos más adelante. ¿Sí? Hasta aquí tenemos los campos creados. Ahora también podríamos, por ejemplo, reordenarlos. Igual que en Drupal 6. ¿Sí? Yo voy a poner la foto seguida del nombre del planeta. Hago clic en Guardar. Y ahora vamos a crear un contenido. Voy aquí. Agregar contenido. Selecciono el nuevo que creé. Que en mi caso es Test-Bajo-Planetas. Y vamos a empezar por el principio. Selecciono Mercurio. Hago clic en Subir. Orden. Es el primer. No se sabe muy bien cuándo se descubrió. Ya que se vio hace muchísimo, muchísimo tiempo. Después, la distancia es una aproximada de 69 millones, de más de 69 millones de kilómetros. La gravedad es 0,39. Satellites no tiene. Y hacemos clic en Guardar. Y aquí podemos ver que nos muestra los campos que nosotros llenamos, los fields, ¿sí? Y el tamaño de la imagen. Esto, por supuesto, lo podemos personalizar muchísimo más. Voy a hacer clic en Estructura, Tipos de Contenido. Y ahora, también nuevo en Drupal 7, tenemos una opción que nos permite gestionar la presentación de la siguiente forma. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Lo detalla por Resumen y Predeterminado. Resumen es lo que se llamaba, lo que se conoce como el teaser, ¿sí? Y Predeterminado es como estamos viendo el nodo en esta vista de aquí. Por ejemplo, vamos a retocar la imagen. Si te fijas, tenemos una ruedita dentada a la derecha. Vamos a hacer clic en ella. Y en Estilo de Imagen, vamos a seleccionar Miniatura, Thumbnail. Clic en Actualizar. Y si volvemos y recargamos, tengo que guardar primero. Ahí podemos ver ya el tamaño de la misma. ¿Sí? Vamos a hacer clic en, de vuelta en la ruedita, y vincular al archivo. Clic en Actualizar. Guardamos. Y ahora al regresar, la misma ya es cliqueable. Como vimos con los tutoriales anteriores, podríamos personalizarla. Con Lightbox, por ejemplo, o demás. Vamos a seguir jugando. Orden. Recuerda que estoy en Predeterminado. Vamos a ponerle Alineado. Todo alineado menos la foto, que lo voy a quitar. ¿Sí? Clic en Guardar. Y ahora sí, regresamos. Aquí ya lo tenemos de una forma más presentable. ¿Sí? De hecho, también podríamos, por ejemplo, arrastrar un campo hacia aquí y permanecería oculto. Vamos a verlo, por ejemplo, en el resumen. Si te fijas, están todos ocultos, menos el título. Y es lo que ocurre cuando vuelvo al Home. Solamente tengo el nombre del título. Vamos a ponerle, por ejemplo, la foto. Selecciono Miniatura. Clic en Actualizar. Clic en Guardar. Y ahora, si regreso al Front Page y recargo, ya podemos ver ahí la foto. Recuerda que estoy en resumen. En la etiqueta. Vamos a esconderla. Clic en Guardar. Y ahora, si recargo, como puedes ver, tengo lo que he dejado seleccionado, que es nada más que la foto. Y el título por default, eso te lo pones a Drupal. Yo voy a completar los siguientes. Muy bien, he creado algunos más. Pero, como te decía al principio, conviene siempre estar probando. Y si te fijas ahora, por ejemplo, cuando quiero agregar uno nuevo. Voy a agregar, por ejemplo, Urano. Fíjate la impresionante distancia que se encuentra Urano de la Tierra. Sí. Y cuando le damos clic en Guardar, me arroja un error. Y es porque me he excedido en la cantidad de caracteres. Así que tengo que hacer clic en Estructura. Tipos de Contenidos. Gestionar los campos del nuevo contenido que estoy creando. Y fíjate ahora lo que pasa. Distancia, yo había seleccionado número entero. Me dice que hay datos en este campo. Así que ya no se puede modificar. ¿Sí? Y en campo de texto, no podemos cambiar absolutamente nada. Por lo tanto, no tengo más remedio que eliminarlo. Y crearlo nuevamente. ¿Sí? Distancia. Vamos a seleccionar texto mejor. Clic en Guardar. Dejo las opciones por Default. Dejo las opciones por Default. Ahora, cuando regreso al Front Page. Vamos a ver qué pasa con los que ya lo tenían. El campo ha desaparecido. Así que voy a volver a editar cada uno de ellos y a corregir este error. Muy bien, ya he ingresado los restantes. El problema es que ahora, si vamos a uno, por ejemplo. El campo que he modificado me queda debajo. Así que vuelvo a Estructura. Tipos de contenido y en el que estamos trabajando. Gestionar la presentación. Y recuerda que en Predeterminado, desplazo distancia por encima de la foto. Clic en Guardar. Y ahora, si regreso a la página de inicio y hago clic en Neptuno, puedo ver que tengo los campos que he especificado. Pero no lo tengo alineado. Así que, distancia, alineado. Recuerda que estoy en Predeterminado. Clic en Guardar. Vengo y recargo. Ahora está un poquito más como lo prefiero. Le falta muchísimo trabajo a esto. Pero es simplemente para que veas que así se trabaja con Views. Primero se crean los campos en CCK. Se prueba con ellos. Se comprueban cómo se comportan. Y una vez que tenemos este tipo de contenido ya un poco más elaborado, con ello ya pasamos a Views. Y la etapa final sería ya retocarle el estilo. Todos los que saben mucho de Views aconsejan trabajar de esta manera. Primero jugar, probar, cambiar cosas, modificar, probar valores y demás. Luego pasarse a Views directamente a ordenar y a presentar ese tipo de template, ese tipo de contenido en base a esos campos que se crearon previamente. Y por último, retocar el estilo de él mismo. Ya estoy en la media hora, no lo quiero hacer más largo. Yo voy a dejar este sitio con la base de datos en mi página, drupalalsur.org Donde puedes ver todos los videos que voy subiendo, más los de algunos colaboradores, por ejemplo como TED291 que se ha animado. Recuerda que me puedes seguir también en Twitter, twitter.com barra drupalalsur. Y si gustas te puedes suscribir a mi canal en YouTube, youtube.com barra drupalalsur. Yo soy Charlie, nada más, nos vemos.